Arpa vieja roncadora Y a ver si cambio los versos con el chino de los mandados Famoso por sus cantares Famoso por sus cantares el chino de los mandados Familia estoy a la orden, bienvenido a mi poblado Me complace verlo así contento y enamorado Me la imagino bonita y muy segura la cita para lo que ha caminado Hay muchos días de camino del casanare a la guada sobre un caballo montado Sobra un caballo montado del casanare a la guada Eso va a ser un aguadeño persiguiendo una mirada Que me apunto al corazón una tarde en el bichada En los bailes de aceitico ya con el sol bajitico le dedique una escoliada Le canté y le hablé de amor y me embriague de pasión en su boquita rosada En su boquita rosada tembriagaste de pasión Apure a pere y apure compremos un litro de ron Y vamos con una parranda donde retoja el gordón Hay copteros, relancinos y mujeres en la sala esponjando el camisón Quien quita le eche un vistazo a la mujer de su vida que le robó el corazón Se robó mi corazón y es la dama de mi suerte Ya vamos llegando al baile y se escuchan los tenoretes Pero no distingo a nadie en medio de tanta gente Donde andara mi adorada con su cabellera larga y su carita sonríe Apenas te vea te canto diciéndote que de lejos mi vida he venido a ver Mi vida he venido a verte claro que viene de lejos Yo le presento a la mía pa' que se quede perplejo Es aquella pelo largo con el vestido azulejo Es mi novia preferida y con la única en la vida que aspiro llegar a viejo Ojo pelado camarita que yo doy con esa dama más delicado que un cangrejo Más delicado que un cangrejo pagues por esa dama Ahora si le calla el brazo la gota que lo derrama Porta de monocampi aún es un veipe de la rama Cómo puede ser posible que sea la misma mujer que yo he soñado en mi cama Y con esta no me quedo porque soy un caballero Juro por mi pelo eguana Jura por su pelo eguana puede ser un caballero Yo también a los corticos no soy ningún marucero Y llegando a la chiquita por esa mujer me muero Si quiere pere pa' fuera pa' darle por la pechera con un tostado chiquirero Esa mujer será mía y mientras que tenga vida no sale de mis linderos No sale de sus linderos mientras que usted tenga vida Sepa que soy de los hombres que a nadie se le descuida Y el que me tire confiao puede llevar una caída Ningún hombre me encarama ni me daré por vencido porque sea su consentir Y acomodese al tirarme porque puede caer al suelo resollando por la herida Resollando por la herida nadie me ha visto en el suelo Soy como el caballo obrioso difícil de Montempelo Así como usted me ve soy quien lo deja ni velo Y además está muy mal que nos estemos peleando por morder un caramelo Con tanta mujer aquí la mayoría son llaneras con figuras de modelo Con figuras de modelo la mayoría son llaneras entrando un poco en razón Es la verdad verdadera vamos pa' la camaruca que al público nos espera A cantar esos pasajes que van enviando mensajes criollitos por donde quiera Trasnochando poblaciones por todito el ancho llano con una sola bandera Con una sola bandera por todito el ancho llano Sabana donde la vista se hace perder en los planos Con barriales en invierno y polvadera en verano Donde el llanero bravío demuestra su valentía con una manta en las manos Por eso Wilmer Tobar si usted lo interpreta igual puede decirme paisano Le voy a decir paisano porque yo lo miro igual Es el llanero para mí es el don más especial Cantador de los caminos barranderos sin igual Muchas gracias Walter Silva por haber cantado conmigo este criollo recital Más criollo que carne seca y el pillío de un chiriguar en la horqueta de un corral En la horqueta de un corral más criollo que un chiriguare Nuestras melodías se irán atravesando palmares Con este mensaje vivo por diferentes lugares Por Colombia y Venezuela en ciudades y veredas entre cantinas y bares Escucharán estos versos cantados por dos campesinos del Pauto y del río Guanare ¡Gracias! 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 ¡Gracias!